Ven, Señor Jesús, toma mi corazón. Ven, Señor Jesús, y dame tu amor. Toma todas mis heridas, Señor, ganar por tu pasión. Toma todas mis heridas, Señor, ganar por tu pasión. Ven, Señor Jesús, toma mi corazón. Ven, Señor Jesús, y dame tu amor. Toma todas mis heridas, Señor, ganar por tu pasión. Toma todas mis heridas, Señor, ganar por tu pasión. Ven, Señor, ganar por tu pasión. Ven, Señor, ganar por tu pasión. Ven, Señor, ganar por tu pasión. Vamos a ver. Gracias.